A menos que hayas estado escondido bajo una roca durante los últimos días, sin duda alguna habrás escuchado que más de un millón de personas han asegurado su visita en un evento de Facebook para entrar al Área 51 el próximo 20 de septiembre. Aunque puede ser solo una broma, surge mucha intriga y curiosidad de lo que realmente existe en el Área 51. ¿Tendrán extraterrestres? ¿A señor pie grande? ¿A tu papá que se fue por los cigarros? ¡Quédate y descúbrelo! Primero debes de saber que el Área 51 se encuentra en medio del árido desierto de Nevada. Hay una carretera sin marcar en mapas, polvorienta que conduce a la puerta principal del Área 51. Esta área está protegida muy poco, solo una malla metálica con muchas señaléticas intimidatorias de invasión de propiedad. Uno podría pensar que la base militar de alto secreto estaría resguardada por mucha seguridad de los Estados Unidos. Pero no te equivoques, por más tranquilo que parezca, ellos siempre estarán mirando y siguiendo el rastro sin que des cuenta. Bien, pero entonces, ¿qué hay realmente en el Área 51? Lo que sucede exactamente dentro del Área 51 muy pocas personas lo saben con certeza, y por eso esto mismo ha llevado a décadas de especulaciones un tanto descabelladas. Desde las clásicas conspiraciones alienígenas de que los visitantes galácticos están escondidos en algún lugar del interior, o qué tal los restos del accidente de Roswell en 1947 que permanecen en los terrenos del Área 51. O incluso se especula que ahí experimentan con tecnología alienígena supervisada por los mismísimos alienígenas. Aún nadie sabe qué sucede ahí. Y aunque puede haber miles de mitos y leyendas acerca de este lugar, la realidad es que el Área 51 es real y todavía se encuentra muy activa. Puede que después de todo no haya extraterrestres o tecnología alienígena. Sin embargo, es intrigante que algo está sucediendo y solo unos pocos están al tanto de lo que está sucediendo allá adentro. El aspecto prohibido del Área 51 es lo que hace que la gente quiera saber qué hay allí. John Morris, un fotógrafo y youtuber que se acercó al Área 51 durante un viaje por carretera en el año 2016, dijo que la experiencia fue realmente genial, pero no pudo deshacerse de la sensación de que algo parecía estar mal. Podría desaparecer de la noche a la mañana y nadie lo sabría nunca. Eso dice él. Y también agrega que pues es algo también un poco extraño. En cuanto a las historias sobre hombrecitos verdes, las conspiraciones alienígenas ganaron terreno en 1989, cuando Bob Lazar afirmó en una entrevista en las noticias locales de Las Vegas que había visto extraterrestres y que él había ayudado a hacer ingeniería inversa a naves espaciales alienígenas mientras él trabajaba en la base. ¿Tú crees que sea verdad? No sabemos si es realidad o ficción. Sin embargo, los extraterrestres son un gran atractivo turístico de la zona. En 1996, el estado de Nevada cambió el nombre de la Ruta 375 como la Carretera Extraterrestre, y destinos como el Centro de Investigación de Extranjeros cambiaría al nombre de Little Alien. Si tanto quisieran encubrir que ahí no hay aliens, no harían este tipo de propaganda de su propia base, ¿no lo crees? De igual forma, al oeste del Área 51 se encuentra Alien Cat House, que se anuncia como el único burdel de temática extraterrestre en el mundo. Hasta existen diversos paquetes para viajar a Nevada y conocer los alrededores del Área 51. Si alguna vez te surge la necesidad de ir, puedes encontrar paquetes desde los 3.000 hasta los 5.000 dólares. ¿Te gustaría ir? Pero dejando un poco de lado las conspiraciones alienígenas, muchas personas tienen la fiel creencia que en esta base aérea se planea y se construye un armamento avanzado para los Estados Unidos. Se piensa que aquí se desarrolló el avión de combate avanzado A-12 Oxcart. Sin embargo, las autoridades se han mantenido muy calladas sobre lo que se hace en estas instalaciones. Curioso, ¿no? Según Google Earth, nuestras construcciones y expansiones están sucediendo continuamente. En la mayoría de las mañanas, los visitantes con ojos de águilas pueden ver extrañas luces en el cielo subiendo y bajando. En realidad es la aerolina de enlace y semisecreta que utiliza el distintivo nombre de Janet y que transporta a los trabajadores desde el aeropuerto de McCarran de Las Vegas a la base. En cuanto a lo que está sucediendo estos días en la base militar más reservada de Estados Unidos, pocos lo saben con seguridad. El historiador aéreoespacial Peter W. Merlin, que igual trabajó en dicha área, tiene algunas conjeturas educadas de qué se hace hoy en día ahí. Lo que dice es que entre ellas se encuentra tecnología mejorada, armas avanzadas, sistemas de guerra electrónica y en particular vehículos aéreos no tripulados. Sin embargo, esto obviamente no evitará que las personas intenten saber qué hay más allá de esas cercas impenetrables. ¿Tú qué opinas? Y si te animas a ir en busca de poder entrar al Área 51 el próximo 20 de septiembre, como muchos planean hacerlo, aquí te dejo unos consejos para que llegues a acercarte en lo más posible al área. 1. Debes de tener cuidado al planear una caminata al Área 51. Así que debes de llevar suficiente agua, refrigerios y ropa adecuada para el clima, para los días calurosos y las noches frías. El servicio telefónico y el GPS probablemente no funcionen, por lo que tienes que llevar impresiones y mapas reales. Por otro lado, si lo haces en un automóvil, que no es nada recomendable, claro, pues llamarás más la atención, sumándole que las estaciones de servicio son pocas y distantes entre sí, aún así si decides hacerlo deberías llevar combustible de repuesto y neumáticos extra. Además, recuerda que el gobierno realmente no quiere que te acerques al Área 51, así que puede ser un tanto peligroso para quienes lo intenten. Tanto Merlin como Pocock confirmaron que los guardias y la seguridad funcionan las 24 horas, y créeme, te estarán observando todo el tiempo aunque tú creas que no es así. Y no olvides que si por alguna circunstancia te detienen, te esperarán varias multas un tanto caras al regresar a casa. Y ya si te cuelas hasta áreas que nadie ha entrado, quizás te disparen. No lo sé, de todos modos saben qué, mejor aborten la misión de ir al Área 51. Aunque si entras, tráeme un alien, ¿no? Y bien querido amigo, hasta aquí llegó el video de hoy. ¿Qué te pareció todo esto? Quizás realmente nunca sabremos qué se esconde ahí, y lo más probable es que pues no haya aliens. O quizás sí, y su plan es hacerlo ver como creencias absurdas. Nunca lo sabremos. Dime tú qué opinas en los comentarios. Espero tu respuesta. Soy Dan Kefi, te agradezco por haber visto el video de hoy. Recuerda que si te gustó me puedes regalar un like y compartirlo. No olvides activar la campanita de notificaciones para que sepas cuando subo nuevos videos. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales para que tengamos un contacto mucho más cercano. No me queda nada más que agradecerte y decirte que nos vemos en la próxima.